Me había olvidado de controlar el aire del rifle, estaba un poquito bajo. Ahí volvemos a donde habíamos dejado, es el mismo rifle, ¿sí? Bueno, para que veas las velocidades. Estaba muy bajo de aire, por eso en el máximo no tiraba fuerte. 9.57 Vamos a cargar de nuevo. Valim. Cargamos ahí. Un poquito complicado con una mano. Podemos a tirar. 9.53 Eso en máxima potencia, como te había mostrado antes. Desenroscás el tornillo. Este sería el que le da tensión al resorte, ¿sí? Al resorte del martillo. Bueno, se cayó. Con otra. Valim cargamos. Con el empujo de Valim. Tiramos. Se nota el ruido, como cambia. Hermoso. Como cambia, regulando la tensión del martillo. Así que bueno. Fíjate cómo quieren hacer. Obviamente mi consejo es que si pueden estirarse un cachito a comprar el equipo completo, sería lo ideal. Pero bueno, cada uno sabe lo que puede. No. Tampoco. Frito. Lo que quiero hacer. No. Si. No.